La médium del periódico 3. La rebelión de las brujas. Capítulo 3. El aquelarre. Nunca me canso de la vista, exclama Cleo, fascinada. Está situada en el amplio ventanal parcialmente abierto que va del suelo hasta el techo, viéndola sube al caer y deleitándose con los truenos. Desde él observa la city de Londres, majestuosa a sus pies. El pelo suelto se le mueve con la brisa, igual que el vestido ligero de seda esmeralda, del tono de los ojos. Debería estar aquí Daddy también, pero se anda escabullendo. Conociéndolo, tendría que preocuparme. Suele hacerlo cuando me esconde algo importante, algo que sabe que me va a enfadar con él. Siempre espera a que lo descubra y a que se me pase el enojo. Mis pensamientos y mi mirada, en cambio, están concentrados en Francisco de Goya. Tengo enfrente, justo debajo de bailarina con un arreglo de flores, el cuadro de Edgar Degas que me regaló mi abuela, una reproducción del aquelarre. ¿Por qué? Porque no dejo de darle vueltas en la cabeza a los sucesos acaecidos en el Museo de Madrid. Hasta que analicen con rigor el pasado de Raymond Hopkins, el hombre asesinado, algo en mi interior me impulsa a reflexionar a fondo sobre la vida de quien ejecutó las pinturas sustraídas. Podían haber elegido otras obras. ¿Por qué las de Goya? Y, la pregunta que me tenía en vilo pero sobre la que meditaría más tarde, ¿para qué me dejaron el pergamino con la profecía? Todavía no la he podido descifrar. Viene directamente a mi oficina en The Voice of London desde el aeropuerto de Hero para darle una sorpresa a Nat, pero él se encontraba haciendo unos recados. Es extraño. Ha dejado colgados a un par de directivos de una multinacional con los que se citó, algo contrario a sus costumbres. Sospecho que quizás esté realizando alguna investigación de suma importancia para el MI6, ya que no ha llamado con la finalidad de avisar que llegaba tarde. Aunque la diplomacia no es lo mío, he hablado con ellos y no se ha notado su ausencia. Al finalizar la reunión le he telefoneado a Creo sin más dilación y ella ha llegado enseguida para ponerse al corriente de mi última aventura. Seguro que vosotros habéis oído hablar mucho de mi amiga, Leopatra VII, la última reina de Egipto y que ahora ocupa el cuerpo de una mortal. Solemos reflexionar en voz alta en tanto toma notas en inglés o por medio de jeroglíficos. Hemos comprobado, después de compartir varias misiones juntas, que así somos muy efectivas. Tanto esa como su esposo, Christopher, son miembros de mi misma unidad en el Secret Intelligence Service. Estoy de acuerdo contigo, Dani, manifiesta, moviendo afirmativamente la cabeza, mientras se me aproxima y se acomoda a mi lado en el sofá. En el pintor está la clave. Solo hace falta que la veamos. Dime, ¿qué sabes? Porque presupongo que será por algo que conoces y no por haber salido a dar una vuelta flotando en tu escoba que se han dirigido a ti. Hay que reconocer que un poco bruca sí que eres, amiga. Todavía no he ido a ningún ángel arrecleo, pero gracias por el voto de confianza. Y agrego, medio en broma y medio en serio, cuando vuelvo a la altura de los aviones es porque me arrastran los fantasmas. Pero todo se andará, chica. Ya lo haré por mis medios. ¡Ay, mi querida Dani! exclama, soltando una carcajada. Contigo la vida nunca es aburrida. Lo mismo digo, reina, manifiesto, riendo, mientras le hago una reverencia sin pararme. Y poniéndose seria, Cleo manifiesta. Pues si te dejaron el mensaje a ti es porque estaban seguros de que lo entenderías. Pues algo recuerdo de Goya de cuando estaba en la Universidad de Oxford. Seguro que saben que estudié así y qué materias. Expreso, pensativa y luego añado. En la época en la que hizo las dos pinturas que desaparecieron, entre 1797 y 1798, él era el pintor oficial y recibía todos los encargos más relevantes. El aquelarra y las brujas son dos de los seis cuadros sobre brujería que le creó para la alameda de los duques de Osuna. Esto no me dice nada, Dani. No le veo ninguna relación contigo, argumenta Cleo, moviendo las manos con exageración. Y luego continúa diciendo. Si fuese de la nobleza inglesa, aunque reconozco que nos confirma lo que ya sabemos, que la brujería y la caza de brujas están en nuestra diana. No sé, pienso, mordiéndome el labio con concentración. Goya se encontraba en medio de una crisis existencial, después de que una enfermedad muy grave lo dejara sordo. Sentía que, con excepción de algunos amigos fieles, lo rodeaba la falsedad. No te olvides, además, de que fueron los peores años de la Revolución Francesa. Muchos de los que la habían apoyado se sentían desengañados. ¿Qué tuvo?, me interroga, curiosa. No se sabe muy bien. Aunque mucho se ha escrito sobre ella, digo, dudando. Y luego añado. Hay quien dice que fue a consecuencia de la shifiris o de la quinina o del mercurio con los que se trataba esta enfermedad. Otros se lo achacan a una esquizofrenia y a un brote psicótico o a la depresión. Todo eso, se asombra Cleo. Y hay más, expreso mirándola. Hay médicos que dicen que el síndrome de Boko, Yanag y Arada, una enfermedad autoinmunológica, explicaría todos los síntomas de boya. La sordera, el cambio en su visión, en su forma de percibir los colores y en el carácter. Sería la única con estas características que le dejaría vivir hasta los 82 años, que fue cuando murió. A partir del primer achaque grave, cambió completamente la imagen que tenía de sí del mundo que lo rodeaba. No te olvides, Cleo, de que al mismo tiempo se juzgaba en Francia al rey Luis XVI y de que este proceso culminó con la ejecución y fue el pistoletazo de salida a la época del terror, con la guillotina siempre afilada y cortando cabezas. Piensa, amiga. Boko era un partidario de la ilustración, que se codeaba con la realeza española a la que pintaba. Ponte en su lugar. ¿Cómo se debió de sentir? Quizá veía el fracaso como algo propio, aporta Cleopatra. Al menos esto fue lo que yo sentí cuando Octaviano invadió Egipto y las legiones de Marco Antonio desertaron. Y con un estremecimiento agrega, el mundo se había puesto de cabeza y no tenía arreglo. No me dejaban salida. Exacto, coincido con ella, dándole una palmadita en la mano. Es curioso, nunca le he preguntado cómo se suicidó, me da corte hacerlo. Continúo diciéndole. Goya consiguió todo lo que anhelaba y por lo que luchó. Fue un triunfador. Muchos pintores mueren sin haber conseguido el éxito en vida, por desgracia. Pero se dio cuenta de que ya no tenía tiempo para sí mismo, para estar con los amigos, para divertirse. Incluso para pintar aquellas pinturas que de verdad quería hacer, en lugar de tediosos encargos. Me da la sensación de que a raíz de su enfermedad tomó conciencia de su propia mortalidad y alcanzó otra dimensión. Solo deseaba pintar cuadros negativos que mostraran ese universo monstruoso en el que vivía y en el que reinaba el caos, el polo opuesto de lo que requería el gusto cortesano de los encargos que recibía en su época, en el que debía seguir unas normas que no se adaptaban a sus preferencias actuales. Y yo lo entiendo, me interrumpe Cleo con un estremecimiento. Recuerdo cuando tuve que vivir en Roma y contentar a los romanos. Por Osiris que me sentía así. ¡Deja a Osiris en paz, Cleo! La regaño. Es imposible quitarle esta costumbre desde que llegamos de Japón. Ella y Crilo pasaron tan mal que se le volvió a pegar. Y luego agrego. Imagina cómo se sentía Goya al ver puesto todas sus esperanzas en el triunfo de la razón. ¿Y qué? ¿Por esas contradicciones de la vida? Que la razón solo produjera muerte y caos en Francia, además de una quiebra total del orden. Por eso empezó a pintar lo que le gustaba, sus caprichos, que a veces fueron el resultado de algún sueño mientras dormía. Y le extiendo a mi amiga una de las láminas que se alzan encima de mi escritorio. Ella lee en voz alta. El sueño de la razón produce monstruos. Es espeluznante. ¿Sí? Ahí tiene esa Goya durmiendo, rodeado de monstruos que parecen ensañarse con él. Y le aclaro. Es una alusión personal, pero también una metáfora de lo que significó la revolución francesa. El ser humano es así, Cleo, imperfecto, capaz de las bajezas más grandes y de alguna que otra grandeza. Si lo sabré yo, Dani exclama, recostándose más sobre el sofá. Me interrumpo porque por mi mente pasan las imágenes de Joseph Black, mi peor enemigo, haciendo que me torturara a la distancia mediante una tecnología con geolocalización a través de satélite y de la que resultaba imposible escapar. Era inútil intentar localizar la fuente del dolor mientras me destrozaba las entrañas y me retorfía hasta el último músculo, sin permitirme dormir. Para quitarme los malos pensamientos, continúo. ¿Sabes, Cleo? Esta era de la razón tenía muchas más contradicciones, ya que a nivel popular florecían los ritos mágicos y la creencia en las brujas. Además, en España, a raíz de los sucesos de Francia, hubo un acercamiento a la Inquisición. Todos sus procesos horrorizaban a Goya porque hacían que surgieran las más bajas pasiones y que la masa asistiera a eso como si fuesen fiestas. No voy a apuntar, expresa Cleopatra en voz alta, escribiéndolo al mismo tiempo en su libreta. En la razón no hay orden, solo caos. El absurdo es lo auténticamente humano. Sí, amiga, no lo podías haber dicho mejor, y esto lo refleja la perfección Goya en sus caprichos. Y añado, convencida, cuando dormimos la razón está dormida y soñamos, y también se sueña cuando se inventan doctrinas irrealizables, como las que llevaron a la Revolución Francesa, porque el hombre siempre será así, imperfecto. No puede ir contra su propia naturaleza. —¿Y a dónde nos lleva todo esto, Dani? —me pregunta mi amiga. —No lo sé, Cleo. Quizá que nos acerquemos más al asesino y a saber por qué me eligió. Reconozco con un suspiro. —Recuerda el mensaje, amiga. —Daniel, a ti también te hubiera ahorcado por bruja en mi época. —Nos interesa, en principio, lo que tenga que ver con brujería y caza de brujas. Quizá todo nos lleve a una contradicción también, porque no sé si me están amenazando o diciéndome que soy una de ellos a causa de mi don. —Yo me lo tomaría como una amenaza, Dani —expreza esa, estremeciéndose. —Acaba de nacer el niño, y mira cómo están los de estos dibujos de Goya —manifiesta esa, señalándolos. —Deberías ir a lo de Willem de inmediato. Si no deseas visitarlo sola, yo te acompaño. —Gracias, amiga —susurro, cogiéndole la mano y apretándosela entre las mías. —Pero ahora no puedo pensar en eso. Tengo que analizar el caso. —No me digáis nada, lo sé. Sigo escondiendo la cabeza como el avestruz. Y luego continúo diciendo. —Veamos el mensaje de los caprichos. Lo nuevo genera horror, pero también lo viejo que se niega a irse a pesar del cambio. Me refiero a todas las viejas ideas, a la vieja política y a la inquisición española, que aprovechó el caos para fortalecerse de nuevo. Una contradicción también en Goya, que intentó hacer una sátira con los caprichos, tal vez, pero lo que consiguió fue darle vida a sus propios demonios y a los de la sociedad. Me detengo. Y enfoco la vista en la copia del aquelarre. La pintura original todavía permanece en el Museo del Louvre, hasta que la devuelvan al Lázaro Galdiano, por medios tradicionales, junto con la otra. —¿Qué os parece? ¿Pensáis igual que eso? Creo que a los cuadros de Goya les gusta hacer turismo por Francia. En el año 2011, las brujas formó parte de la exposición temporal «Le Robe des Espuits» en el Museo de Arte Moderno de Estrasburgo. ¿Estaré exagerando al atribuirle el don de la vida? O más importante que esto, ¿al robarla delante de mis narices me llama la atención sobre todos los espíritus de Europa que desean vengarse o hacer justicia? ¿Me están indicando que esto es sólo el principio? No lo puedo evitar. Un escalofrío me recorre la columna vertebral. Dejo los datos y me concentro en la imagen de la aquelarre. Quizá consiga que esa también me diga algo, como la experiencia casi mística que tuve con el otro original. Me centro en los trazos de Goya, en el contraste entre la noche que no se quiere ir y el amanecer que comienza a vislumbrarse en el fondo, encima de las montañas. La luna menguante se pierde en medio de la oscuridad. En el centro de la escena, el demonio, representado por el macho cabrío de enormes cuernos decorados con hojas, bendice con la mano izquierda a una madre que le ofrenda a su bebé. Con la derecha hace lo mismo con otra que, a sus pies, también le entrega a su hijo. Lo rodean brujas mayores y de rostros horribles que le regalan fetos y pequeños que se asemejan a esqueletos. Otro espasmo me vuelve a recorrer la espalda. Tengo que ir a lo de Will pronto. No puedo dilatarlo más. Creo tiene razón. Sigo mirando, sin perder detalle. Así, inmersa la escena, se me hace la luz y recuerdo en qué se basó Goya para pintarla. En el auto de fe de la Inquisición de Logroño de 1710. Lo publicó Moratín, uno de sus mejores amigos, para denunciar estas prácticas que aún se seguían dando. Largas procesiones de personas castigadas por la Inquisición española que lucían capirotes en la cabeza. Me acuerdo, además, de que en el auto se acusaba dos hermanas que habían confesado haber envenenado a sus hijos pequeños para ofrendárselos al diablo. Ahí estaban, frente a mí. Goya inmortalizó la escena. Cleo, quizá nos estén diciendo que analicemos los procesos a las brujas de su garramurdi. Esa me mira sin comprender, así que agrego. ¿Las brujas de un municipio de Navarra? Este cuadro se relaciona con esas. Ah, entiendo, exclama y luego me interroga. ¿Y qué conexión tienen esas brujas con el Museo del Louvre de París? Pues aún no lo sé, en principio ninguna, le confieso, pronunciendo el seño. Habrá que seguir analizando. Vuelvo a pensar en las palabras de Goya del Capricho 43. Si la razón, igual que la realidad, produce monstruos, ¿no es mejor entonces dar la entrada a la imaginación y a la locura? ¿Era esto lo que hizo el pintor? Además, negar totalmente la magia. ¿No significa también negar a Dios y los milagros? ¿Me estarían pidiendo que tuviera amplitud de miras para resolver el acertijo? Muchas conjeturas, pocas respuestas. Pero la puerta de la oficina se abre y me distrae. Entra Nat, sorprendido por encontrarme en el periódico. Se nota que sí ha estado en una misión. Su ropa luce arrugada y el pelo totalmente despeinado. Debió de pelearse con alguien, incluso. Nathan se nos acerca y se agacha, sonriente. Me da un beso sobre los labios, que me deja con ganas de más, para luego sentarse a mi lado. Quedo en el medio, entre él y Cleopatra. Hola, Cleo, la saluda. Estoy encantado de encontrarte aquí. ¿Qué tal? Pero antes de que ella tenga tiempo de contestar, le manifiesto. En el Museo Lázaro Galdiano había algo para mí, además de lo que os he comentado por teléfono. ¿Algo más? Me preguntan al mismo tiempo. Sí, expreso, con cara misteriosa. Y me paro y cojo el pergamino que está dentro de una carpeta, arriba de mi escritorio. Vuelvo al sofá y se lo doy a mi amiga, que lo pone en el medio para que Nat también lo pueda ver. La profecía de las brujas, se asombra Cleo. ¿Esta es la profecía que has estado buscando? ¿La que se refiere a ti? Sí, le contesto. Y el que asesinó a Raymond Hopkins me la ha dejado en el museo. No entiendo nada, expresa mi esposo leyéndola. Ni yo, coincide mi amiga con él. Por eso estamos los tres reunidos aquí, les digo, entusiasmada, para descifrar el mensaje. Pero primero tengo algo que decirte, mi amor, manifiesta Nat mirándome a los ojos. Es muy importante que sepas de dónde vengo ahora y con qué me he encontrado. Me parece genial, Hany. Y le ruego, coqueta, dímelo después de que analicemos la profecía. Llevo mucho tiempo deseando tenerla entre las manos. Y él me acaricia la cara sintiendo, comprende mi ansiedad. Son muchas las preguntas que flotan en el aire. ¿Qué relación existe entre el muerto, Goya, las brujas de su garra murda y mi profecía? Lo único que no me animo a comunicarle a Nat es que esta misma madrugada tengo la intención de colarme en la mansión de Willem para conocer al bebé. Debo protegerlo. ¿Qué me querrá contar él? Gracias. 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 Gracias.